¡Hola, YouTube! ¡Bienvenida al canal! En este video voy a compartir los nombres de nuestros mellizos. Voy a ser sincero con cada uno de ustedes que no fue una decisión fácil. La razón, porque yo realmente pensé que iba a tener hijas. Estaba muy sorprendida cuando me di cuenta que eran dos niños más. Con Agustín y con Benjamín, mis otros hijos. Obvio que usé los nombres que me encantan, que me gustan. Entonces, no estaba pensando de tener que pensar en dos nombres más por niños. Y eso, ya, fue un shock de darme cuenta que eran niños. También por mi marido, el Esteban, yo creo que fue un shock. Tuvimos esperanza y miel escogido por nuestras hijas. Y, bueno, ahora otra persona puede tomar estos lindos nombres. Y después, después fue muy difícil. Realmente estuvimos peleando por un par de semanas sobre diferentes opciones. Y llegó a un punto que dije al Esteban, no, no, quiero hablarlo más. Porque ningún nombre se sintió mágico. Ningún nombre tocó mi alma. Que eso iba a ser el nombre por mi hijo. Y estaba un poquito desesperada pensando que iba a llegar al punto del nacimiento. Que ellos iban a nacer y ser sin nombres. Eso es un pensamiento horrible. Estaba bien preocupado, la verdad. Entonces, tuvimos muchas opciones que nos gustó. Pero realmente había un problema con cada uno. Nos encantó el nombre Diego. Pero eso significa en inglés, supplanter. Que como el hombre equivocado. Algo así en español. La traducción, más o menos. Entonces, yo dije al Esteban, no podemos poner un nombre con esta significativa a nuestro hijo. No puede ser. Entonces, no escogimos eso. El otro nombre que me encantó fue Santiago. Y me encantó Santiago. Pero el Esteban tiene hartos miembros de la familia. Y hartos amigos que ya tienen este nombre. Y tuve que rendirlo. Y fue muy difícil para mí rendir este nombre. Pero no quería robar el nombre de otro tampoco. Quería algo original. Pero Santiago era súper lindo. Y ningún otro nombre se sentía mágico como Santiago. Pero rendí el nombre. Y después estuvimos ahí peleando sobre otras opciones. Como Oliver. Que todavía me gusta mucho. Cedric. Calvin. En un punto, el Esteban quería poner el Esteban a uno de los bebés. Y yo dije no. Brian. Oh, está diciendo Brian. Él quería Brian. Brandon. And Brandon. Bueno. Había muchas opciones. Pero, ya. Ninguno era mágico. Finalmente. Floyd. Ya. Floyd fue el peor. Él quería el nombre Floyd. Eso es de las ochentas de un viejo. Like. ¿Quién pone este nombre a un niño? Pero finalmente nos encontramos el nombre del primer bebé. Pero acuérdate que son mellizos. Entonces, yo sentí súper mal porque solo tenía un nombre por un bebé. No por el otro. El otro se quedó sin nombre por semanas. Y el primer nombre, les voy a contar, es Dominic. Y este nombre significa pertenecer a Dios. Entonces, cuando escuché eso, ok, ya. Mi hijo Dominic va a pertenecer a Dios. Me encanta. Me encanta. Entonces, definitivamente, eso nos gustó, las dos. Y eso es el primer bebé. Y después estaba esperando este momento mágico con el segundo bebé, que iba a escuchar un nombre que iba a ser muy especial. Y, ah, eso es el nombre. Y después de un par de semanas, estaba muy enferma. He tenido problemas con mi vesícula a través de este embarazo. Y estaba orando en la cama. Dios, sáname. Dios, realmente sáname. Quiero que nacen bien y sanan mis hijos. No quiero tener tantos problemas de salud a través de este embarazo. Y justo en este momento, el Esteban me llamó. Y me dijo, Rosh, estoy pensando en el nombre Rafael. ¿Le gusta el nombre Rafael? Y estaba, oh, tal vez, no sé. Y me puse a buscar qué significa Rafael. Rafael y apareció que Rafael significa Dios sana. Entonces, tuve mi momento mágico. Fue Dios contestando una oración para mí. Porque falté fe en este momento que Él iba a estar conmigo en el embarazo ayudándome con mi salud. Y realmente era una promesa, una promesa de Dios que Él sana, que este meguizo van a nacer bien y sanos. Y era muy especial. Entonces, estoy muy feliz de contarles que después de muchas semanas de peleas, el Esteban y yo al fin llegamos al acuerdo. Aquí el Dominic y Rafael, esos son nuestros hijos. Y estamos muy emocionados que nacen bien en junio. Muchas gracias por ver el video y poner un like si les gustó. Porque esta ayuda ayuda mucho a nuestro fondo de pañales. Chao, chiquillos, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!